Muy bien, seguramente a usted no, señora, pero a la amiga de una amiga le ha pasado alguna cosilla por ahí en el sexo y no se atreve a preguntarlo. Y para eso, para responder esas preguntas, tenemos a Juan Carlos Acosta, el sexólogo de Enamorándonos, que nos va a responder todo. Bienvenido, nos encanta que estés con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo como estos temas que, pues, de repente nos da como miedo platicar, ¿no? Entonces, bueno, adelante. Pues, bueno, resulta que una amiga de una amiga le pasa que su novio quiere practicar sexo, pero como muy agresivo, así de jalar el cabello, de atar a la cama, de decir groserías, pero fuera de sexo es una persona como muy amorosa. ¿Debe dejarlo? No, no creo que deba dejarlo, porque creo que es una parte como de las fantasías sexuales que las personas tienen y si él tiene como ciertos gustos por el sadomasoquismo, solamente tenemos, yo recomiendo que pongamos como una palabra que pueda ser como un semáforo, para que cuando la digamos, la persona se tenga que detener y decir algo. Las 50 sombras de Grey. Exacto. Y ese semáforo puede ser una palabra que nos pongamos de acuerdo y la digamos y en ese momento se detiene todo. Estupefacto. Puede ser. A lo mejor se le olvida esa palabra, ¿no, Pato? Pero algo como más en tenedor pudiera ser. Y ahí lo tenemos todo, ¿no? Y le clava... No, no, cuidado. No, ahora, agarrar del pelo tampoco es tan masoquista. Usted puede que tan fuerte sea. Ok. A veces puede ser como una caricia. Háganlo con firmeza, pero sin lastimar. También la decisión. Exacto. ¿No? Con la decisión es mejor. Como que lo platique. Sí, claro. Yo creo que todo tiene que ser como con comunicación y decir, bueno, tengo ganas de hacer esto, de probar lo otro. Y que no se pierda como esta parte romántica también que a las mujeres como que les encanta, ¿no? Entonces, si puede haber como algo ahí medio rudo, pero combinado con lo romántico, los detalles y palabritas lindas, creo que sería lo mejor. Ok. Va. Ahora yo voy a platicar lo que le pasa al amigo de un amigo. Y es que él tiene juegos sexuales con una chava, pero ella entonces llega al clímax y luego ya no quiere que la toque. Y él se queda un poco con las ganas. ¿Esto es normal? Ok. No podemos decir que nada es normal en cuestiones sexuales, pero a veces llega a pasar que cuando una persona alcanza el orgasmo, tiene que haber como un periodo de descanso que se le llama resolución. Y es cuando como que todo se acomoda y esa congestión de sangre que había empieza como a desaparecer porque fue una explosión de placer y el cuerpo necesita una recuperación. Algunas mujeres alcanzan esta recuperación en 30 segundos, algunas otras tendrán que pasar una hora y en ese tiempo tiene que haber como este apapacho, la cercanía, el abrazo. Pero habrá una recuperación, no se preocupen, solo hablemos de cuánto tiempo necesitamos para que no se preste a malentendidos. Tengan paciencia. Exacto. Exacto, con el apapacho está garantizado que vamos a querer más. Oigan, por otro lado, la vecina de una amiga resulta que tiene un lover, o sea, un amigo free, o sea, como amigo con derechos. Exacto. Con el que le encanta tener sexo, pero él le llama solo cada mes. Entonces, ¿tú crees que anda con otra, que es normal que un hombre no la quiera ver diario, a pesar de que la pasan muy bien? Ok, ¿qué pasa aquí? Ese es un detalle que pasa muy a menudo. A veces las mujeres se ilusionan demasiado, dicen, ¿por qué así no me quiere para nada serio? No se va del todo y aquí está y regresa de repente. Entonces, lo que te tiene que quedar muy claro es, esta persona lo más seguro es que te quiere en su vida, pero a lo mejor te quiere como el orgasmo de los viernes, o la cobija en el frío, o como quien la escucha cuando tiene problemas, o como con quien puede ir al cine en algún momento, pero de ahí a que te quiera como el amor de su vida, tal vez hay un mundo de diferencia. Y eso sí nos tiene que quedar como muy entendido para que no se preste a que a lo mejor me ilusiono de más, cuando tal vez solo quieres sexo conmigo. Si está platicado, no se siente usada. Exacto. Es de los dos, los dos tienen que entrarle. Bueno, esto pasa, esto es real, esto es una historia real. A un amigo le pasa que esté donde esté, tiene erecciones si ve a una chava que le atrae mucho. ¿Es normal esto o se graba video? ¿Qué hace? Las erecciones son un reflejo y está bien escrito y bien estudiado que el hombre a lo largo del día tiene de 8 a 10 erecciones y en la noche de 6 a 7 erecciones sin que haya como nada que lo provoque. Entonces, disfruten una erección, siempre ayudará a que haya buenas erecciones porque el pene se oxigena, los genitales se llenan de sangre y esto simplemente es salud sexual y felicidades por ti. Estoy bien. Me encanta que estés con nosotros. Exacto, conocimiento es poder, cómo no. Gracias, Juan Carlos. Venga la alegría, recibe nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría.